La pecadora No preguntes, pero no juzguen ¿Cuál fue el motivo y la razón de sus pecados? Dejen que hable para que cuente Donde empezó la tragedia de su pobre vida Porque inocentes todos nacemos Y pecadores también somos en la vida Nadie ha vencido la primera piedra A esa mujer que llamaban la pecadora Y es que la sociedad repudia a esa mujer Todos sus motivos no les quieren comprender Nadie le tiró la primera piedra A esa mujer que llamaban la pecadora Un buen día Jesucristo salvó a la Magdalena Y ella agradecida le entregó el alma entera Nadie le tiró la primera piedra A esa mujer que llamaban la pecadora Oye, qué rica Oye, qué rica Oye, qué rica Nadie le tiró la primera piedra A esa mujer que llamaban la pecadora A esa mujer que llamaban la pecadora Hoy tu nombre se recuerda 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 por Cristo que siempre perdona Nadie le tiró la primera piedra Porque todos somos pecadores A esa mujer que llamaban la pecadora